Hola, muy buenas tardes. El temporal tiene las horas contadas. Donde acabará de irse es en Cataluña. Las precipitaciones aún se mantienen esa tarde, acompañadas además de viento y de temporal marítimo muy considerable. Olas que en nevadas, como decíamos, que al salir el sol se han visto. De hecho, con las imágenes del satélite Meteosata, irse retirando la perturación, también las podemos ver. En esta imagen aparecen en color azul. Tenemos las de Extremadura, especialmente las de Badajoz. Vemos claramente, aquí cuando se retiran las nubes, se ve esa mancha azul de toda Castilla. La mancha cuesta de ver porque aún hay nubes bajas por encima. En el este de Andalucía, también aparecen las del sistema central. A lo largo de las próximas horas, cuando la perturación se retire por completo, veremos esas imágenes de alta resolución. Probablemente las podremos mostrar esta noche, donde aparecen esas nevadas que se acumulaban en muchos puntos del centro peninsular. Como decíamos, la perturbación tiene las horas contadas. La precipitación ha vuelto a ser intensa esta mañana en Aragón. Nos hablan de precipitaciones en las últimas 24 horas, especialmente copiosas en la provincia de Castellón. También lo han visto en el telediario, que la nevada ha sido impresionante en esa zona. Precipitaciones que, en algunos casos, llevan más de 160 litros por metro cuadrado. De hecho, si hacemos balance de temporal en algunos puntos, nos darán valores superiores a los 200 litros por metro cuadrado. De momento, la azul está siguiendo que es lo que acaba pasando, porque tenemos borrascas por el Atlántico que quieren entrar en la península. Lo van a hacer de forma de lleno durante los próximos días y nos van a traer una semana a la que viene con muchas precipitaciones. Pero el fin de semana aguantará, con lo cual disfrutemos de esas horas de sol que nos brinda ese pasillo que hay entre las dos perturbaciones. Aquí tenemos la que se aleja y esa de allí es la que se va acercando. Donde primero va a llegar es a Canarias. De hecho, en Canarias mañana esperamos que la situación se complique. De hecho, llevamos varios días con chubascos, pero mañana pueden ser fuertes. Pero a la península, como decíamos, no. Comenzamos por el norte. En Galicia y en Asturias mañana en principio sol. En Asturias, sobre todo en el este, por la mañana habrá algunas nubes bajas. Van a ser nubes sin demasiado desarrollo. Además de alguna bruma en general el día tranquilo y con temperaturas máximas que suben, pero mínimas que bajan. El cielo despejado hará que las temperaturas bajen un poco por la noche. Quedarán nubes bajas por la mañana en Cantabria, en Neuskadi y en el norte de Navarra. Nubes que desaparecerán a partir de media mañana. También aparecerán algunas nubes bajas en las zonas altas de La Rioja. En el resto sol, algunas nieblas y temperaturas mínimas hacia abajo, máximas que aquí también irán subiendo. También quedarán nubes en el este de Cataluña y el norte de Aragón. Nubes residuales del temporal de hoy, desapareciendo a partir de mediodía. En general jornada muy estable y con temperaturas bajas, con valores mínimos bajo cero y máximas que se notarán mucho más suaves que las de hoy. En principio sol en gran parte de Castellón y Valencia, tiempo radicalmente distinto al de hoy, pero con nubes que irán llegando por el sur. La perturbación entra por el Golfo de Cádiz, por eso las nubes van a ir de sur a norte. Aparecerán primero en la región de Murcia y en Alicante, y será más evidente sobre todo por la tarde. Quedarán restos de inestabilidad con algún chubasco débil en el norte de las Islas Baleares, pero en general con tendencia a abrirse muchos claros y con esas temperaturas, que también aquí subirán las máximas y estarán en torno a los 15 grados. En tiempo entre general tranquilo en Castilla y León por la mañana, podría haber aún alguna nube baja al norte de Burgos o de Soria, nubes que desaparecerán y por la tarde irán apareciendo esas nubes altas por el suroeste. Por eso insistimos que los ratos de sol radiante van a ser pocos entre medio de esas dos perturbaciones. Temperaturas mañana que bajan las mínimas y suben las máximas también en Castilla y León. Las nubes más compactas irán apareciendo ya a partir de media mañana en Extremadura. En principio mañana no dejarán lluvia, pero es extenso, un extenso ligero los valores máximos al estar el cielo cubierto mañana por la tarde. Como decíamos en Canarias esperamos lluvias. Lluvias que acabarán cayendo en cualquier punto del archipiélago, pero las más intensas se producirán sobre todo en La Palma y el Hierro, especialmente por la mañana, pero acabará lloviendo en cualquier punto de las Islas Canarias, sobre todo en el norte de las Islas de Mayor Relieve. Es el preludio de varios días de tiempo inestable en Canarias, porque detrás de esa perturbación vienen más líneas de inestabilidad, con lo cual como mínimo dos o tres días allí el tiempo estará complejo. Las temperaturas de momento no oscilarán demasiado, aunque tendrán tendencia a disminuir a lo largo del fin de semana, sobre todo a lo largo de la semana que viene. ¿Qué va a pasar a otra mitad del fin de semana? Se va acercando esa borrasca por el sur el domingo y nos dejará precipitaciones. Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el sur peninsular, especialmente en Andalucía y sobre todo en torno a la serranía de Ronda, en la región mediterránea, esperamos nubes compactas y precipitaciones. En el centro peninsular habrá un incremento claro de la nueva ciudad e incluso acabará habiendo algún chubasco débil. Lo que sí que notaremos es eso, es un incremento claro de las nubes. Nubes altas en el extremo norte y temperaturas nubias en general, una cota de nieve alta por encima de los 1.500 o incluso 1.800 metros, temperaturas máximas que irán subiendo. Y el martes una situación parecida, las precipitaciones se trasladarían hacia el Mediterráneo, ahí esperamos vientos del sureste, con lo cual habrá aporte marítimo extra que podría intensificar las lluvias en Cataluña, se mantenerán las precipitaciones en el sur y donde menos llovería el martes sería en el noroeste. La cota de nieve seguiría alta en torno a los 1.900 metros. Con lo cual acabamos un temporal, tenemos una pequeña tregua que coincide extrañamente con el fin de semana y la semana que viene vuelven las lluvias generalizadas a gran parte del país. Nos dejamos aquí. Feliz tarde y hasta el lunes.